Si eres un usuario nuevo de iPhone, es posible que cuando vayas a la galería y empieces a ver Have, Have Máxima, Pro, Ro o Live Photos, te empiece a explotar la cabeza. ¿Pero qué son todos esos formatos que tenemos en los iPhone y por qué hay tanto lío con las resoluciones? Bueno, pues de eso va este vídeo en el que te voy a explicar de manera sencilla para que ya no tengas ninguna duda a partir de ahora de qué formato elegir según el momento y tus preferencias. Y además, si te quedas hasta el final, verás un revelado rápido de un archivo Pro, Ro para mostrarte todo el potencial de este formato. Pero antes de empezar, me presento, mi nombre es Iván Ferrero y soy un fotógrafo especializado en paisaje y en astrofotografía. Durante más de un año y medio he realizado tutoriales exclusivos para los Galaxy S23 y S24 Ultra. Y ahora, con el iPhone 16 Pro ya en mis manos, voy a traerte ese mismo tipo de contenido para que tú también puedas sacarle el máximo partido a las capacidades fotográficas del dispositivo iPhone que tengas. Así que si te interesa la fotografía móvil, no lo olvides, suscríbete ya mismo y activa todas las notificaciones para no perderte nada de lo que está por venir. Y vamos a empezar aclarando los distintos formatos de imagen que puedes seleccionar en tu iPhone, aunque esto lógicamente variará según el modelo que tengas. Tenemos Have, Have Máxima y Pro Raw. Si lo que tú quieres es que tengas todos los formatos disponibles para poder seleccionarlos, En primer lugar, vete a los ajustes del iPhone al menú de cámara, pulsamos en formatos y lo que hay que hacer es activar las opciones de control de la resolución y Pro Raw. Ya con ese tic en verde nos permitirá que luego en el menú de cámara nos aparezca arriba un icono, que lo que nos permite es activar o apagar las opciones Pro. Y además, una cosa que no toda la gente sabe, si mantenemos pulsado ese icono, accederemos además a un desplegable en el cual podemos conmutar entre Have Máxima y Pro Raw de 12 o 48 megapíxeles. En cuanto a la opción inferior, que es para los formatos Pro Raw, de esa hablamos en un rato. Pero antes de salirnos de aquí, vamos a terminar de configurar las opciones que tenemos en el menú de formatos, en los ajustes de la cámara. Y es que si os fijáis, en modo de captura también tenemos la posibilidad de escoger alta eficiencia o el más compatible. Es decir, aquí lo que podemos es escoger entre hacer la foto en JPG, que es lo más compatible, o Have, que es igualmente un formato comprimido pero que ocupa menos espacio y que tenemos realmente, vamos a decir, la misma calidad. Así que yo, la verdad, os recomendaría activar la alta eficiencia para que las fotos, las normales, se graben en formato Have. Y justo debajo veréis que tenemos captura de fotos modo foto. Bien, aquí yo lo que os recomiendo es que seleccionéis 24 megapíxeles. De esa forma, las fotos normales, es decir, no en un formato profesional, tendrán 24 megapíxeles en vez de 12. Y ya que realmente la diferencia de peso entre ambas opciones es irrisoria, solo hay un pírrico mega de diferencia, creo que en general sí que merece la pena que las fotos normales sean en 24 megapíxeles en vez de 12. Una vez dicho esto, conviene explicar que el formato Have es una evolución del clásico JPG. Es decir, es un archivo comprimido en el que lo que ves es lo que hay. Es decir, no admite que luego andemos toqueteando mucho ahí en la edición, ya que la foto que sale ya está cocinada. Por ello, como el JPG, el Have está concebido para aquellos que no quieren complicarse la vida editando sus fotos luego en un programa, ocupando además el formato Have, menos espacio en el almacenamiento que el JPG y con una calidad muy similar. Así que si esta es vuestra elección, fotos que pesen poco y que además no haya que procesar, bueno, pues simplemente escoged la opción que mejor os venga, 12 o 24 megapíxeles y por supuesto formato de alta eficiencia. Y luego ya en el menú de cámara, pues desactivad las opciones RAW, las opciones profesionales, pulsando en el icono de arriba para que aparezca tachado. De esa forma, todas las fotos se capturarán en formato Have normal y máximo en la resolución que hayáis definido anteriormente, 24 o 12 megapíxeles. Sin embargo, el formato Have clásico se podría quedar un poco corto si lo que queréis es obtener el máximo detalle en vuestras fotografías y aprovechar todo el sensor. Por ejemplo, el iPhone 16 Pro como este, que tiene dos sensores, el ultra gran angular y también el principal de 48 megapíxeles. Aquí es donde entra en juego Have máxima, que no es otra cosa que una versión mejorada que aprovecha toda la resolución completa de los sensores del iPhone. Por ejemplo, si en el 16 Pro o en el Pro Max seleccionamos Have máxima, nuestras fotos ya pueden ser de hasta 48 megapíxeles en la cámara principal o en el ultra gran angular, dándonos por tanto mucho más detalle sin tener que pasar por la edición de un RAW y tener que saltar a ese otro formato que ya es más pesado, más complicado y que hay que procesar. Por tanto, Have máxima es una opción intermedia entre el JPG o Have clásico y el archivo RAW. Más detalle, un poco más de peso, pero sin necesidad de editar nada. Y ahora vamos a pasar a hablar de las fotos en RAW o como Apple llama a este formato, Pro RAW. Es un formato que lo que te permite es editar tus fotos al máximo nivel y que a diferencia de los formatos comprimidos que ya hemos comentado, como Have o JPG, Pro RAW captura mucha más información de la escena y eso te da, lógicamente, más margen para luego ir haciendo ajustes de revelado en cualquier programa de procesado. Esto es ideal para esas situaciones complejas, como por ejemplo fotografía nocturna o escenas de alto contraste en general. Es decir, que haya mucho rango dinámico y diferencia entre luces y sombras. Incluso, aunque sea una escena normal, también nos permite luego que en el procesado el detalle lo bajemos para evitar así ese típico sobreenfoque que canta mucho en las fotos de los móviles, en los JPG. Bueno, pues con el formato RAW podemos coger el detalle, bajarlo y que sea todo mucho más suave. Recordad que los archivos RAW son conocidos por ser imágenes en crudo, que es lo que significa RAW, crudo en bruto, es decir, sin ningún tipo de procesamiento. Lo que nos permite que estos archivos luego los revelemos y los ajustemos según nuestras preferencias en el revelado. En las cámaras tradicionales, el RAW es exactamente eso, un archivo que es limpio, sin intervenciones del software y que conserva los máximos datos capturados por el sensor. Toda la información para que luego nosotros tengamos un control total sobre aspectos como la exposición, las sombras, el balance de blancos, el color, etc. Sin embargo, el Pro RAW del iPhone funciona de manera un poco diferente, vamos a decir, aunque también ofrece, es cierto, mucha flexibilidad para editar, no es un RAW tan puro en modo alguno como el de una cámara profesional. Y esto se debe a que Apple ha introducido también elementos de fotografía computacional dentro del formato Apple Pro RAW para salvar las limitaciones de un teléfono. Así que tenemos reducción de ruido, HDR, bueno, algoritmos que están dentro del formato Pro RAW y que ayudan a mejorar la calidad de la imagen, pero que también implican que el archivo ya tenga algo de procesamiento. Aunque eso sí, sigue manteniendo evidentemente mucha, mucha más información y margen de edición que un archivo JPG o Jave. Pues bien, si vosotros os queréis adentrar en el mundo de los archivos Pro RAW para exprimir al máximo una foto determinada que os interese, ahora es cuando ya podéis elegir qué tipo de RAW utilizar. Simplemente en el desplegable superior de la aplicación cámara, seleccionamos Pro RAW máxima que hará las fotos a 48 megapíxeles, por supuesto, si el sensor que vayáis a usar, según el modelo que tengáis, tiene esa resolución, o bien el RAW de 12 megapíxeles si os basta con esa otra resolución más pequeña y de menos peso. Está claro que el formato Pro RAW no es un archivo para todo el mundo, pero si lo que te gusta es tener el máximo control sobre tus imágenes, es tu amigo. Ahora bien, hay ciertas limitaciones que conviene recordar y que el propio iPhone de hecho ya nos lo indica en los ajustes. Por ejemplo, si estáis en un lugar que está oscuro, es posible que el iPhone active automáticamente el modo noche. En ese caso, debéis saber que cuando usamos el modo noche, la resolución máxima de los archivos profesionales es de 12 megapíxeles, aunque hayas seleccionado Have máxima o Pro RAW máxima. También debes saber que si quieres usar la opción de Live Photos que la tienes arriba en la aplicación de cámara, este modo no es compatible con Pro RAW ni con Have máxima. De hecho, veréis que si lo activáis, se tachan las opciones Pro, así que si te gusta usar Live Photos, estarás limitado a Have ya sea en 12 o 24 megapíxeles y nada más. Live Photos ya sabéis que lo que hace es un pequeño vídeo, creo que de 3 segundos, y luego te da la opción de escoger un fotograma de ese clip que se ha grabado. Esto es útil, por ejemplo, cuando tienes la típica foto de grupo que siempre hay alguien con los ojos cerrados, bueno, pues puedes escoger el momento oportuno. Y también nos permite algo que es curioso, que es simular largas exposiciones sedosas, por ejemplo, en el agua. Aunque eso sí, hay que decir que nunca tendrá esa fotografía la calidad de un verdadero RAW con una verdadera larga exposición y filtros físicos en edes reales. Finalmente, solo deciros una cosa que al principio me la había dejado en el tintero para este momento, en el que ya tenemos todo mucho más claro y así lo vamos a entender mejor. Y es que si volvemos a los formatos de cámara, estaba pendiente hablar del formato profesional por omisión. Bueno, pues bien, si entramos en esta opción, tenemos dos grupos separados. El primero yo lo tengo en PRO RAW máxima, pero es algo que realmente es indiferente, ya que al fin y al cabo es lo mismo que podemos seleccionar luego en cualquier momento. En la aplicación de cámara, ya sabéis, pulsando arriba con el icono para hacer el desplegable, bueno, pues es lo mismo, así que realmente aquí lo podéis dejar como queráis. Y en cuanto al menú de tres opciones inferior, esto hace referencia al formato en sí del PRO RAW específicamente, es decir, que queremos que el RAW esté más o menos comprimido. Bueno, pues si lo que queremos es luego editar la fotografía, deberíamos escoger, lógicamente, una de las dos primeras opciones, JPG sin pérdida o JPG XL. Personalmente, yo por las pruebas que he hecho, escogería el segundo, ya que el peso de los archivos baja mucho, concretamente de unos 80 megabytes a menos de 50, ahí es nada. Y realmente las diferencias de calidad difícilmente se podrían apreciar en modo a uno, así que yo recomiendo usar JPG XL en el formato PRO RAW. Y ya finalmente, para que veas las ventajas de trabajar con un archivo PRO RAW respecto de un JPG clásico, te voy a poner en pantalla un revelado rápido acelerado de un archivo DNG, que es la extensión que tienen los archivos PRO RAW del iPhone. Como ves, al procesar la imagen, podemos ajustar la exposición, el balance de blancos y otros aspectos, logrando, si sabemos lo que estamos haciendo un poco, no hay como un mono de un avión moviendo deslizadores, lograremos un resultado de mejor calidad. Con la posibilidad, además, como os decía, de que podamos ajustar el detalle de forma precisa, evitando ese sobreenfoque que suele aparecer, ya os lo he comentado, en las fotos típicas de los móviles y que hacen que precisamente canten a eso, a fotos de móviles. Este tipo de edición no sería posible con un archivo HEIF o JPG, donde gran parte de la información visual se pierde en la compresión excesiva. Y por supuesto, espero que pronto pueda capturar con el iPhone fotografías como las que ya he ido realizando este último año y medio con el Samsung S24 Ultra. Atardeceres, paisajes urbanos, panorámicas, fotografías de bosques de larga exposición con filtros, fotografía de paisajes nocturnos e incluso vías lácteas. Todas estas imágenes se tratan de archivos RAW, en este caso S23 o S24, reveladas paso a paso. Y de momento, si con esto os he picado algo y queréis adentraros en las bases de lo que es el revelado RAW, mismamente en Lightroom Mobile, pues en un momento posiblemente por aquí os aparecerá algún vídeo de los dos que he realizado ya, que os recomiendo ver, ya que son igualmente válidos para el iPhone para revelar sus archivos Pro RAW. Igualmente, es posible que también os aparezca por aquí en pantalla alguno de los vídeos que a partir de ahora iré realizando con este nuevo iPhone 16 Pro que me acabo de comprar. Así que bueno, no dejéis de echarles un ojo y si os ha gustado este contenido y valoráis el trabajo inmenso de traer este tipo de vídeos formativos para que podáis exprimir al máximo las capacidades de vuestros iPhone, no olvidéis suscribiros, dejaos un fuerte like y un comentario porque estas tres cosas son fundamentales no sólo para mí, sino para que el algoritmo de YouTube entienda que este vídeo os ha gustado y ayude a posicionarlo para que así más gente pueda entrar al vídeo, verlo y el canal siga creciendo. En fin, muchas gracias a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.